Bien, para poder contestar a la pregunta 13 necesitamos tomar el dato o el parámetro que se le da al comando UMAS y restarlo de los permisos máximos. En un fichero, en los ficheros, los permisos máximos son el 666 y en los directorios los permisos máximos son 777. Eso es así porque el permiso de ejecución en los directorios es para acceder al directorio, lo cual es normal que se tenga. Y en los ficheros el permiso de ejecución es opcional, no todos los ficheros son ejecutables. Ese es el motivo de que la máscara o los permisos máximos sean mayores en los directorios que en los ficheros. Bien, si restamos el 046, porque el primer número en octal es para los permisos especiales y en las respuestas no acepta, tenemos 0, 2 y 6. Estos son realmente los permisos que vamos a colocar a los ficheros que creemos a partir de ahora. Y si hacemos lo mismo con los directorios, tenemos un 1 por aquí, un 3 por aquí y un 7 por aquí. Si este que es en octal lo pasamos a binario, tenemos 1, 1, 0, tenemos 0, 1, 0 y tenemos 0, 0, 0. Bien, pues ahora ya estamos preparados para ver, voy a cambiar el color para indicar cuáles son las respuestas correctas, a rojo. Y vamos a ir, empezamos por la A. Los usuarios pertenecientes a su grupo no podrán acceder a los directorios que se creen. Vamos a los directorios y vemos que el permiso de acceso lo tenemos activado siempre. Vale, los permisos siempre van R, W, X, en todos, aquí igual, R, W, X. Estos afectan al usuario propietario, estos afectan al grupo y estos afectan a los otros usuarios. Aquí igual, usuario propietario, grupo y el resto de usuarios. Por lo tanto, si nos dice que los usuarios pertenecientes a su grupo no podrán acceder, es falsa porque sí que pueden acceder. Lo tenemos aquí. Los usuarios no pertenecientes a su grupo podrán modificar los ficheros que creen. Bien, estamos hablando de ficheros. Dice los usuarios no pertenecientes a su grupo, es decir, los ODE podrán modificar los ficheros que creen. No pueden modificar porque no tienen habilitado el permiso de escritura. Luego, esa también es falsa. Vamos con la OCE. El, o sea, el usuario propietario, cuando cree un fichero nuevo tendrá permiso de ejecución. Vemos que el permiso de ejecución está deshabilitado, porque es un 0, por lo tanto, esa también es falsa. Todos los usuarios podrán listar todos los directorios que creen. Vamos a directorios y para listar tiene que tener activado el permiso R. Dice todos los usuarios. El usuario propietario sí, pero en el grupo y en el resto de usuarios no tienen el permiso de listar. Primero su lectura, en este caso. Y la E. Ningún usuario, excepto él, puede listar el contenido de los directorios que creen. Lo hemos visto. Él sí que puede listar, pero los usuarios pertenecientes a su grupo no, y el resto de usuarios no. Por lo tanto, esta es la única verdadera de la respuesta 13. La E. La E. Gracias por ver el video.